Los almas que se marchan siempre solas Cuerpos que llegan a tropezar De repente acaban las olas La brisa que llega no puede más Te espero en silencio y te demoras Pensando que tal vez te he de extrañar Rondando las rocas, ellas no se aflojan Marchita la mirada, vuelve ya Mi razón de ser así no te tengo No me atreveré En la vaca más recuerdos Estaré muy bien La noche acopla el sentimiento Recuérdame No podría robarte un beso Te lo guardaré Aves que vuelan sobre las lomas Están rondando sola mi verdad Los niveles que tendrán en la sombra Pasos que están detrás de mí Será muy difícil Que recojan las huellas que dejaste Al partir El sol con su mirada Llega y me sorroja Cierro mis ojos y estás aquí Mi razón Más de ser así no te tengo No me atreveré En la vaca más recuerdos Estaré muy bien La noche acopla el sentimiento Recuérdame No podría robarte un beso Te lo guardaré, te lo guardaré Dibujo en la arena algo sin forma El ruido de la mar no para hallar Recientemente acaban las olas Cierro mis ojos y estás aquí Junto a mí Recuerdos, recuerdos Junto a mí, junto a mí Recuerdos, recuerdos Junto a mí, junto a mí Recuerdos Junto a mí, junto a mí